Música 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 Mira quién está ahí, Diego, el extraordinario, y oh, Mese, 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 ay, 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 era un remate precioso. Iba bien direccionado, no había manera de atajarlo. Let's rock him. Let's rock him. Falta fuerza, no hace que lo cortara. La revierta, largo pelotas, va a venir. Mepapé. Pedri. Una tigreza, imperdonable. Cuando estáis la tigreza, entregués, en el caso, Mepapé, va a venir. ¿Qué contra tienes, por favor? Yo contraigo la pelota. Mepapé. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo. La clara, clara. My name. Lazy, bummer, crazy. ¿Qué contra tienes? Aplausos. Mepapé. ¿Qué contraourt correo? Hace cargo del lanzamiento Bellingham Y ahora se viene el contragolpe Es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada Llega justo para interceptar Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria Ojo que la defensa está mal parada Mbappé Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera Y el desmarque Ainda lazy, love me crazy Así se le pega la pelota Con calidad y violencia Parecía que estaba viva la pelota Imposible adivinar la trayectoria Un verdadero golazo El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Ya para romper la defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Amigos del fútbol Esto está 1 a 0 Este gol nos alivia Ahora hay que cuidar el arco propio Le quedó servido el remate otra vez Sensacional el 1 Tremendo arquero tiene este equipo Qué instinto, qué ubicación Qué calidad para atajar Atención que ya le pegó Entrada es dura El árbitro da tiro libre Arriesgo de más con esa entrada Durísima Yo con estado Más de lazy, love me crazy Yohan Greif Qué buena pelota Despeja el peligro Al menos por ahora Y se animó a encararlo No más Decía que estaba justo Bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Yohan Greif Pero let's roll them Yohan Greif Yohan Greif Yohan Greif Yohan Greif ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!